¡Primera caída! ¡Que los manden a hacer la tarea! ¡Que se cuesten ahora! ¡Para la escuela mañana! ¡Primera la escuela! ¡Primera la escuela! ¡Primera la escuela! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Suscríbete! 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 más barata a los niños no se les pega y abusadores de menores se va a acusar con su mamá no se va a acusar con su mamá no se va a acusar con su mamá no se va a acusar con su mamá muévete, referee en su mamá de la vida az上面 y com ¡Réferi, quédate en un lado! 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 ¡Réferi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya cambien el pañal ahí! ¡Gracias! 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 ¡Más barata! ¡Más barata! ¡Más barata! ¡Gracias! 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 ¡Es su mamá! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Cámbiale el pañal! ¡Gracias! ¡Ya me hice pipi! ¡Gracias! 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 ¡Les habla Blancanieves! ¡Hey! ¡Oye! ¡Te habla Blancanieves! ¡Ya me está buscando Blancanieves! Blanca nieve y los siete enanos. 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 Blanca nieve y los siete enanos.